Yo veo como un asunto grave que un magistrado tenga una militancia político partidaria. Como en este caso, por ejemplo, hay un diagnóstico que los procesos de Valentín Fernández se dilatan o en muchos casos es absuelto cuando existen serias evidencias de la comisión de un delito. Y yo creo que el doctor Farro hace mal si es que tiene una militancia político partidaria porque puede prestarse a los cuestionamientos que hay en este momento de la opinión pública. Por otro lado, el ciudadano Juan Calderón ha recorrido a mi estudio para asesorarlo en la interposición de un recurso, de una denuncia que vamos a presentar ante la Fiscalía Suprema de Control Interno para que investigue si la presunta militancia partidaria del doctor Farro lo ha llevado a abdicar de sus funciones y favorecer en este caso a la denuncia. El doctor Farro ha reconocido que es aprista desde los 17 años. ¿Eso tendría que ver con alguna injerencia en cuanto a los juicios de Valentín Fernández? Mire, podría ser. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral hay una prohibición expresa de que no deben tener militancia partidaria. ¿Por qué? Porque se preta favorecer a sus agrupaciones políticas en un proceso electoral. Por extensión, debería también existir una norma que impida a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público a tener una militancia partidaria porque podrían favorecer a determinados sujetos que son procesados, como en este caso Valentín Fernández que tiene una militancia partidaria. Entonces su corazoncito de fiscal Farro o las órdenes de alguien de arriba podría llevarlo a echar un manto de impunidad sobre una autoridad que es severamente cuestionada. ¿Cuál sería lo más saludable ahorita para el decano Farro? No, el tema es sumamente complicado. Yo tengo buenas referencias de la actuación del doctor Farro, y esto lo digo en honor a la verdad. Pero haberse descubierto una militancia partidaria de la que ya se sospechaba, es fácil presumir que él ha tratado de ayudar a su compañero del partido, Valentín Fernández. Por eso es que no resultaría gratuito el apartamiento del fiscal Melgarejo que él dispuso. Él dispuso que el fiscal Melgarejo sea parte de las investigaciones, de las denuncias de Valentín Fernández. Y porque todo el mundo sabe que el fiscal Melgarejo es acucioso, es objetivo y no se casa con nadie. Entonces habría por ahí un acto irregular que tendría como base de fondo una militancia partidaria con un corazoncito aprista.